Vamos a hacer una cosa, vamos a viajar a Mahula, a ver que necesito para mejorar el DishWat. ¡Wooow! ¡Lilium! Muchísimas gracias por esos dos mesecitos. Thank you so much. Se agradece mucho. ¡Uy! ¿Está fuerte el juego igual? Igual está un poco fuerte el juego, ¿eh? Porque siento que no se ha oído eso muy bien. No sé, yo he sentido eso. ¿Te imaginas conseguir el 100% en directo? Exacto, yo tampoco. No va a pasar. No va a pasar. ¿Reforzar? No. ¿Cómo se mejora aquí? ¿Eh? ¿Sabéis qué? O sea, es reforzar. Supongo, ¿no? Mejorando. No en like porque lo quitaron porque te podían toxiar y hackear una movida así. Joder, qué guapo, ¿eh? En plan, quiero mejorar la estocada. Es simplemente aquí, ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué forma más cómoda de llevar la espada? ¿Qué es? ¡Hola, come! Hola, come. Gracias por los bits, come. De verdad, a veces hablo sin pensar. ¿El bien se va a morir? No, pero hombre. Ah, si puedes, te faltan almas, vale. Oye, no me diga eso, señor. Tengo, pero puedo usar de estas almas. A ver. Ay, creo que necesito otra más. Lo mismo digo, mira. Llevo camiseta de Star Wars. Para celebrarlo, la verdad. Es mi primer May the Force que me he visto realmente Star Wars, ¿sabes? Que he visto cosas en Twitter y he dicho ¡Ah, yo eso sé! Yo eso sé. Porque me lo he visto, básicamente. A ver, apetece. A ver. ¿Otra más? A otra más si me da, ¿no? ¿Soy tonta? No respondáis. Es una pregunta retórica. Uf. Me he pillado de más, ¿eh? ¿Te puedo doxear? No, por favor. Al poder ser, no. La verdad. ¿Soy titanita? Fuck. Pero sé dónde hay. Me tengo que no morir. La verdad. Me tengo que no morir y ya está. Tengo demasiado fuerte, creo que, el juego. O sea, yo. Lo mío. Igual. ¿Para vosotros está bien el sonido? Hola, Diego. Estamos que metasos dos. Me tengo que no morir. No morir, pides mucho. La verdad es que sí. Soy un poco gilipollas. Así. Así, en general. Sinceramente. Vamos a ver. Vamos a ver. Uf. Tengo miedo, ¿eh? No me escondo, ¿eh? Espera. Primero de todo, para que me acuerde yo cómo era. Vale. Ya está. Quería ver cómo era eso. Bueno, gente. No nos tenemos que morir. No apetece, la verdad, ¿eh? Vale. Por aquí. Joder, me lo he comido, ¿eh? Vale. Muerte y destrucción. El Virio camina hacia la muerte. Se me olvida que no puedo parar este juego. Oye. Que me está dando ansiedad a mí esto, ¿eh? A ver. Ay. A ver, ¿eh? A ver, ¿eh? A ver. Que por aquí en algún sitio hay titanita. Pero no sé dónde ahora. Era en algo de... ¿Dónde coño era, tío? Ahí. ¿Cómo llegó ahí? Es ahí, ¿eh? Creo que es ahí. Si no... Si no... ¡Ole! ¡Ay! ¡Ay, que me mueres, tío! Un golpe. El Viré. El Viré. ¿Eres tonta? El Viré eres tonta. Oye, ¿y cómo vuelvo arriba yo ahora? ¿Y cómo vuelvo yo arriba ahora? Porque el agua me va a matar, ¿eh? ¿Qué potra tiene? Yo lo llamo talento. Yo lo llamo talento, de verdad. ¿Qué es el peten del hype, gente? Eh... Uy, 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 uy. ¿Cómo coño se sube? ¿Nazgo el batigancho, tío? Ojalá. Ojalá. No yo. Talento. De suerte. Eh, es un talento el tener suerte, ¿eh? Oye. ¿Me he quedado stack? ¡Este brother! Help me. ¿Cómo subo? ¡Ay! Toma. No, ¿eh? Do you know... Bueno, vamos a matar a ese hombre. Ya que estamos, yo que sé. Ah, igual por aquí. Es que soy un poco tonta, ¿eh? Pues por aquí. Tiene pinta, la verdad. ¡De chill! Oye, pues bien, ¿no? ¡Joder! De puta madre, tú. Voy to flying, ¿no? Eh... Ay, ¿podéis no...? Gracias. Estoy mal educado, ¿sabes? Por ahí hay algo. Bueno, aquí también hay algo. Por ahí hay una cueva, pero prefiero volver con el esto. Mejorar el arma, porque me voy a morir. ¡Ay! Oye, ¿podemos ya...? Oye, igual no es por aquí, ¿eh? Me voy a morir, tío. Hay una persona... Disparando. Y está disparando bien. ¡Tengo que ir ahí! ¡Me cago en todo! ¡Vay! ¿Qué es por aquí, tío? De verdad, Elvire. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Ah, que me muero! ¡Zorra asquerosa! De verdad, ¿eh? ¡Ay! ¡Oye! Por favor, ¿eh? Que tú como me dais ansiedad, ¿eh? Respeten. Estamos en una situación tensa. Que si me muero, nos vamos a la verga. Vale. Ay, por favor, ¿eh? ¡Ay, por favor! Bueno, hemos conseguido lo que teníamos que conseguir. Almas. Todo bien. Ya está. Perfecto. No podía salir mejor esta. ¿Qué haces? ¿Que no tienes pa' beber? ¿Qué quieres? Como me crea que has estado sentada mucho tiempo. Me parece bien. Me parece bien. Vamos a estirarnos. Vamos a estirarnos. De chill. De tranquis. Vale. Seguramente me habré dejado algún fragmento más por ahí. Pero ese es el único que yo sé dónde estaba. ¿Ah, qué más? ¿Qué son dos? No. ¿Qué son dos? ¿Son dos? ¿O tengo dos? Qué feo, ¿eh? Como me que lo sepas. ¿Son dos o tengo dos? Son dos. Bueno, pues puedo comprar. ¿No? Reforzar. El de la derecha es el que tienes. Ah. Vale. O vamos así, ¿no? Vamos así, por ejemplo. Estaría guapo explorar la zona. En plan, miramos lo de la cueva esa. Farmeamos un poquito. Básicamente, mientras exploramos. Sí, no me muero. Y mejoramos todo lo que podamos. Esto va a ser unos bestias. Básicamente. Ese es el plan. A Diego de Benito Fuentes le parece que ésta se tienta a robar. No sé si me habrá pasado. ¿Alguno de vosotros sabe dónde coño se encuentra la mierda de estos que hay que darle a esta? No, ¿verdad? No caerás a breva. Alejandro, gracias por el agüita. No caerás a breva, ¿no? Nadie se acordará así mágicamente. No. Bueno, pues nada. Si no, ya lo buscaré yo en su momento. Fuera directo. Yo supongo que llegará el punto en el que me dio con... Seguir hoy así de que me apetecerá mucho más parmear. Ole. A ver, ha estado guapo, ¿eh? También te digo, la mierda esta de la barra de que me estoy quedando sin vida, que tengo que volverme humano o algo así para que se quite. Es que no tengo ni idea de cómo va esto. Yo solo sé que según me muera, pierdo más vida aún. Y sinceramente, no apetece. Joder, ahí... ¿Me acaba de pasar lo mismo, tío? Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es literalmente posible que me pase lo mismo? Joder. Pero qué triste. Bueno, que por cierto, me ha quitado media vida esta mierda. ¿What the... Lo he visto, eh? Pero, ¿por qué tardas tanto en curarte, tonto del culo? Joder. He visto mi muerte, eh. La he visto, eh. He visto cómo hay personaje. Si la puto sudaba todo... ¿Sabes? Nos estábamos muriendo y se la sudaba. Es increíble. Ha sido increíble, la verdad. ¡Es que no puede ser, eh! De verdad, eh. Solo el mío es capaz de tropezar dos veces en la misma piedra. Sí soy. Me habéis pillado. A ver, lo bueno de esto... Joder, que no me deis. Quiero ir ahí. Ahí, pero no me mat... Me cago en la mierda esta. ¿Cómo te mato, tonto del culo? Pero, tío. ¡Que me están dando todos! ¿Cómo se...? Espera, que no me acuerdo cómo se corría. ¿Cómo se corría? ¿Cómo se corría? Es que tengo que esperar. Vale. No. Así no era. No. ¿Cómo se corría? ¿No cómo era? No. ¿Cómo se corría? Es que no me acuerdo. Me cago en todo. Me voy a morir antes de descubrirlo. Que yo no me acuerdo. Vale. Era con esto y luego... Y luego cómo era. Mira, tenía que correr. Me iba a morir. ¿Qué botones eran? Oye, es que no puedo ni pararlo para mirarte mal sin ríe. Correr y pulsar joystick. Vale. 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 ¿Correr? Correr. ¡Ay! Vale. ¡Hola, Cris! Vale. Ya está. Ya está. Nos relajamos. ¡Nos relajamos! Bueno, así no era. Me he liado. Vale. ¿Cómo llegamos ahí? Pues no lo sé. Ahora estoy aquí, pero no sé muy bien cómo vamos a... Ah... ¡Ueh! Una cueva. ¡Ueh! Habría estado feo, ¿eh? Habría estado bastante feo, ¿eh? Habría estado, pero feísimo, la verdad. ¿Van a bajar más? Es un men. ¿Has tirado tú la piedra? Llamarte Kale, la verdad. Joder, qué feos somos, ¿no? Y es que se tiene que asustar de vernos. Pero me vas a dar algo. Mapa de Drangleic. ¿No se acuerda de por qué ha venido? ¿Cómo va? Oye. O sea, ahora él va a estar en... Esto es lo tipiquísimo. ¡Uy! ¡Ay! Esto es lo tipiquísimo de los NPCs en el Dark Souls. Que luego aparecen en esto. A la mansión acá. O sea, yo no sabía que había de estas cosas. Joder, me lo he comido, ¿eh? Como una campeona, la verdad. Me va a morir, ¿eh? Como vaya por... ¡Ay! Vale. Esto está ya explorado. Está bien rico. Sí, con patatas. Ñam, ñam. Gente, les recomiendo, ¿eh? Y con ketchup. Vale. Si subo por aquí, ¿qué pasa? Es que esta zona no la exploré para nada. Porque me dio... No sé. A veces me da prisa. Y luego no veo una mierda. Y luego no tengo una mierda. En general. ¡Uy! ¿Cómo te van a dar por culo, eh? ¿Cómo te van a dar por culo a ti, eh? ¿Cómo te van a dar por culo que eres...? ¿De verdad no te ha dado? Y me he tenido que comer una flecha. ¿Eh? ¿De verdad, eh? ¿De verdad? Eso es ilegal, eh. En 50 países, por lo menos. Bueno. Pues nada. Yo creo que esta zona ya, ¿no? No tiene pinta de haber mucho más. A ver, que habrá sitios... Por abajo que tendrán alguna mierda. Pero vamos. No sé. Ahora que hay cupo. ¿Pero este sale...? ¿De dónde sale esto? Así me caigo. Me cago en todo. ¿Así me caigo? O sea, he puesto la patita ahí para caerme, eh. ¿Te parece normal? O sea, piénsatelo. De verdad, no. No hagas estas cosas. No me des estos sustos, porque luego nos cagamos vivos. ¿Nos cagamos vivos y luego qué? Vale. Pues no he visto la zona. Vamos a descansar. Y ahora ya vamos a continuar. Realmente. La patita como la que lastimaste a Pipo. Que yo no quise. Yo no quise. Me obligaron. Te has agarrado con el dedito gordo del pie al suelo. Básicamente. Básicamente. Vale. Le damos, ¿no? Venga, continuamos sin más. De chill. No se va a matar a este men. Porque me va a dar por culo si no. En algún momento. Y ahí hay otro men. Que también. Perfecto. Vale. Y ahora la idea es no morirse. Mucho. Y llegar con relativa vida. Que vaya a salir. No lo sé. Sinceramente. Lo veo complicado. Ahí hay un pavo de estos, ¿eh? Un tortugo de estos. Uy, no he llegado. Un golpe te queda, ¿eh, majo? Venga. A tu casa. O sea, a más uno, ¿no? Toma. Que te den. ¿Algo me va a atacar? Sí, hay alguien por ahí. Ah, vale. Hay un porculero ahí. ¡Eh! 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 ¡Una! ¡Una! ¿Pero qué hacéis? A ver. A ver, ¿eh? Que nos estamos pillando ciertas confianzas que no. Ciertas confianzas que simplemente no. No aguanto yo esto. ¡Me cago en...! Júrate. Sin morirte, por favor. Quiere ver las manos arriba durante cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Eh! ¡Oye, Juancho! ¡Por favor! ¡Por favor! Que tengo que llegar a la nueva zona sin morirme. Por favor, ¿eh? Por favor. Piensen en mí. Piensen en mí. Medio milisegundo. Piensen en mí. Por cierto. Eh... No se me han muerto. Entonces ahí ya no podremos ir. Y eso está feo, ¿eh? Cabrón, que me habías mentido la otra vez, ¿eh? Que casi me muero. Bueno, de fin es escapar. Me he muerto. Eh... Si no me... ¿Medio solo? ¿Cómo? Por aquí había peña, ¿no? Tío, hay mucho por culero, ¿eh? Hay mucho por culero. A ver, vamos por aquí. No sé cuál va a ser el primer pose. No tengo ni idea, sinceramente. Y tampoco sé realmente por dónde hay que ir. ¿Me iré hasta el final del fall of order? Sí, Juancho. Me lo pillé. Me lo pillé, me lo pillé. Ah, están por aquí, cabrones. Veréis. Veréis. Os vais a comer tremenda verga. Dios cul... Dete, ¿no? Bueno. Ahora os peleo. No. Gracias, Reki. Ups. Equivocaste, ¿no? No sé, pero... Me he puesto a atacar porque, no sé. Digo, igual encuentro... ¿Eh? Igual encuentro, ¿sabes? Igual... ¿Eh? Eh... Mmm... No, por aquí no es. ¿Por aquí? ¿Puedo hacer eso? Bueno. ¿Voy a poder hacer eso? ¿Sí? Sí puedo. Reki. Muchísimas gracias por esos dos besecitos. Le he dado sin querer, claro. Y pical, ¿eh? Nos pasa a todos. No te preocupes. Aquí hay más. Por favor, ¿eh? ¿Qué es esto, eh? Mis reflejos de Sekiro ahora... Uy, digo... ¡Se ha levantado de los muertos! Estar ahí en plan... Alvira, Alvira, ¿ahora? Una titanita, ¿no? Oye, ¿tendría que mirar? Porque igual puedo tener ya algo más decente de lo que tengo. Claro, mi problema es que pese, ¿no? Si pesas como una... Vale, verga. Es peor. Eso es peor en todo. Joder. Vaya basura, ¿no? Que me encuentro, ¿eh? Porque es todo peor. Vaya mierda, tú. Joder. Va a pensarlo, ¿eh? Ay, voy a tener que bajar bajando... Que me voy a morir, ¿no? No, Mímico. Hostia, no había pensado. ¿Va a haber Mímicos en este juego? Supongo que sí, ¿no? Me voy a morir, ¿no? No me quiero morir. Estos se mueren de caída. Hay que bajar bajando ya, pero... Me voy a morir, tío. Bueno. Ese es el peligro, ¿eh? Peligro. Pues no me he muerto. No entiendo cómo van las caídas. A veces te afecta el mogollón y otras veces me... No lo entiendo. De verdad. Que alguien me lo explique. Hay un puto random, ¿eh? La vida es un riesgo a darle. Sí, sí. Si las cosas como son. Te la metí. Ah. No te preocupes. Es algo que sigue pasando en el Dernin. Es maravilloso. Pero no entiendo de... O sea, no entiendo. En plan... Tendría que tener un esto de... Por X de altura... Se tiene que... Mata. Y... No sé qué. Se aguanta. No sé. Aquí hace lo que le da la gana, ¿eh? O sea, lo noto muchísimo más en esto que en los otros souls. Lo siento muy silencioso, ¿eh? Pero vamos a mirar primero igual lo de... Lo de la izquierda. Eso ha sonado a un... Pisotón así como grande, ¿no? No he sido yo, ¿no? Lo habéis escuchado vosotros también, ¿no? Están atacando... ¿Qué hacéis atacando? Eh... Árboles. Muy poco vegano, de vuestra parte, ¿eh? ¡Eso no es un árbol! ¿Qué coño es eso? Oye, yo he visto ahí como un objeto. Ah, aquí. ¿Qué es esto? Es como un... No sé. Como un titán. Digo yo, sin haberme visto atacar con titans. Es Eren Jagger echando la sista. Ah, era ahí su todo este tiempo. Claro, claro. Es que me planta. Así que es muy vegano de su parte. No cae. Es verdad. Oye. ¿Hiedra venenosa? ¿Qué come? Creo que alguna vez tuvimos la conversación. Pero no lo sé. No me acuerdo. ¿Qué coño come hiedra venenosa? ¿Come carne? Porque si come plantas... Un poco XD, ¿no? Un arbolificado. Vale. Hay mucho por ahí. Mucho de chill. Yo pillo cosas. Yo pillo cosas. La cosa es... ¿Ya podré volver yo aquí sin morirme? Porque no tengo para curarme. No habrá una hoguera por aquí, ¿verdad, gente? No habrá una hoguera aquí cerquita. Y en verdad... Venenosa hace fotosíntesis, pero tendrá que comer, ¿no? A Harley Quinn en su apartamento le ponía ensalada. Muy bien. Lo cual no sé qué pensar, sinceramente, de eso. Vale. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. No quiero cagarla. No me quiero morir ahora. ¿Qué es eso? Es una... Es como una mano en una... Vale. Pero... Pero es que eso sería como carnívoro, ¿eh? ¿No? En su caso. Digo yo. No lo sé. A ver. No me siento muy segura, ¿eh? Sinceramente. Una polla como una olla. No me... No. ¡Darsus! ¡Darsus! yo de verdad se veía venir si aun así había que ponerlo no no hacía falta no me toques lo que no tengo oye de verdad voy a llorar que tenía muchísimas almas igual que elvire muriéndose oye por favor podéis respetarme sé que es difícil pero por favor en plan como favorcillo a ver si vamos sin morirnos estaría guapo la verdad ir sin morirnos estaría guapísimo vale de verdad te lo tenías que comer de verdad te lo tenías que comer antes no te lo has comido y ahora te lo tenías que comer una polla me voy a comer estás encharlando no jodas hostia me puedes cambiar la categoría a darse a los dos por favor juancho ya voy medio muerta si es que para ir así no voy es que de verdad ya voy medio muerta me voy a morir tío es súper lento este puto juego basta ya pero pero que mierda no tengo que curarme si es que ya tengo que volver para atrás una polla como una olla me muero yo aquí ahora ya está me voy dejo el juego ha estado guapo el directo me voy a ir me voy a ir yo creo que me voy yo creo que me voy directamente la verdad porque total la tontería que acaba de pasar ahora la verdad es que no es no está bien no está bien no está bien o sea no está bien que te has comido que tremenda verga mira yo hay cosas en la vida que no hay cosas en la vida que no es que me cago en todo de verdad que es esto que es esto donde está Sekiro prefiero 100.000 veces Sekiro por favor va de mierda robame el dinero robame la experiencia no me roben las almas por favor me quiero pegar un tiro de verdad de verdad importante el con superioridad ya por favor por favor por favor ya estoy un poco en la carita por favor de verdad de verdad es llamado lío mira que hemos perdido solo 2.000 almas de mierda pero es que esas 2.000 almas a mi me hacen la vida tenías que hacer también triple venga total total ¿qué más da? ah venga uno dos tres cuatro cinco bueno la mata vuelve arriba yo que sé ni tan mal supongo mira antes de querer morirme ya debo hay un pavo hay no lo he visto vamos para allá para que pase el tiempo y luego ya puede salir en inglés ¿tú? it has to be in english ¿eh? it has to be in english I wanna die right now like that really did hurt me bueno nada de inglés el inglés está feo no se habla en inglés quiero llorar quiero llorar muy fuertemente pues es english pues es english pues es english if you want english we have english no es que el de la bomba es de a los barriles de la pared re-13 cancela el efecto de la última carta más no hace nada ¿eh? sin ring sin ring no hace nada no sé qué habéis dicho ya sinceramente yo ya no sé sinceramente no está dando ¿y qué hago? me queda aquí pues es que ¿qué hago sin ring? si no le da yo no tengo bombas sin ring ¿qué no le da? en inglés ya but it isn't it isn't it isn't dando you know what do I do sin ring well when we die I I think about buying but now no now no because it isn't dando and if it isn't dando pues we are fucked oh wait a minute how did I go up there? how did I go up there? I do not remember eh I do not remember like at all how did I go up there? oh I went I went from here from here from here I'm listening I'm listening to them very closely not gonna lie we're gonna do the same thing but now without dying you know that's that's the idea that's the idea it can go wrong it can go right but the idea is that sure thing there is a thing there is a no there is not an object you you were sleeping eh no no it wasn't sleeping no no you were sleeping eh I saw it you were sleeping aniki you have to mentionar sin rian or andres o de churde and then you recargar página what una pollin de tal a mierda de verdad eh juego de los cojones ya lo hizo es que no se no lo he visto hasta cuando estarás en directo el siguiente es el viernes hasta las once y pico o doce como muy tarde hoy y el siguiente directo si es el viernes you were sleeping es que you were sleeping vale I have to not die like that's the idea pretty much I do not die I'll be happy I do not die and then we have a hoguera and that would be very good yes zero guion bajo quiere que el vire responda entre lady dimitrescu y harley queen con quien te quedas creo que ya me hicisteis una vez esta pregunta me quedo con con harley queen porque han sido más años de de quererla de cariño sabes en plan la conozco desde que era peque entonces tengo ese cariño esta aunque la verdad es que lady dimitrescu ha venido y joder de mis personajes favoritos para leer sobre ellos la verdad sinceramente espero de verdad nos prometieron un dlc mira hay una tortuga espero de verdad que el dlc tenga algo de lady dimitrescu yo creo que es lo que nos deben sinceramente veo con la tortuga si si la veo la veo a ver ven pa aquí ven pa mi zona estoy a golpes básicamente las piedras de vida me cago en todo no 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 oye cuántas veces vamos a tener que repetir este recorrido hoy cuántas veces es una pregunta seria el mine sad el mine sad oye de verdad eh quiero volver a sekiro quiero volver a sekiro y kongenichiro ya está no 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 me gusta este juego hasta que sepas jugar espera da un momento eh venga te vas a pensar que eres moderador y tienes que aprender a hablar y respetar eh venga sin rea pensar eso ha sido eso ha sido cuando te haces una herida y te viene alguien y se pone encima a a echártelo en cara no hombre no no hombre no pero es verdad bueno pero duele igual dictadura 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 no puedo restrict porque a los moderadores no os puedo hacer restrict básicamente lo hemos mirado antes no puedo hacer a los moderadores restrict pobre sin rea no no de sin rea pobre sin rea nada sin rea puede decir las cosas de otra manera y decir decirlas oye pero que es esto pero que basura vamos a llorar no otros 2k no porque ah bueno si empiezo a entender porque los personajes de arsos tienen estas caras empiezo a entender en realidad las caras estas es como sabes que compres bombas y karma no quiero no quiero no ahora no voy a hacer caso ahora no voy a hacer caso no me da la gana oye tortuga quieres venir gracias creo que esta es la razón de por qué la gente este sol no le gusta no sé dar sol 2 no era tan así al principio no no lo sé igual me equivoco a ver es que venimos del sekiro ¿vale? esto es súper lento se me hace muy raro ya me acostumbraré sin ayuda no si ahora si ahora es que ahora no necesito ayuda ahora lo que necesito es poder pasar de esta zona eso es lo que necesito es que tú haz tu mano es que necesito ya tengo la mitad de la vida es una mierda o sea ya estoy en la verga en ese sentido ¿sabes? joder un gancho con el sekiro a mi me haría feliz no lo siguiente yo sería feliz con un ganchito y yendo rápido pero nos morimos heart of limits gracias por la agüita flipar el en orden porque es como sekiro pero con sabre el láser más rápido y más sencillo es decir el bir va a ser feliz después de este juego no te hacía una introducción de la hostia con un jefe y sin decirte nada aquí es que no he visto nada de eso realmente sí o sea todavía no hemos peleado contra ningún boss sinceramente no sé o sea me refiero sí que es cierto que lo verías y dirías es un souls pero ya ya veremos luego al final realmente cómo queda la cosa va a venir el otro ahí vale que me ha hecho parry que haces zorra asquerosa que te crees que te crees que vengo del sekiro que me vas a hacer a mi parry pero que pero 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 que vergüenza que poca vergüenza black saldía black saldía y black saldía muchas gracias por lurk tienes niebla en la zona de la segunda tortuga posible vos ya pero es que no tengo vida si es que yo lo que quiero es llegar a una hoguera quiero llegar a una hoguera por esta zona para poder guardar pero no sé si hay hoguera en plan he llegado a un punto en el que digo hay hoguera siquiera en plan es imaginación mía la hoguera no existe la hoguera en esta zona oye no me trole el juego toma por detrás tras tras vale gracias por el lurk y no sé que estás pero a lo mejor no cambiará nada y si si hay hoguera vale como que no cambiará nada si ha dado una satisfacción en el momento eso ha cambiado claro si Alex el capo lo hace nada jefazo no sé que si el vire lo hace no pagas tus sustaciones con nosotros no sé que claro no yo aquí veo clara discriminación hacia mi persona sinceramente una polla uno dos tres cuatro cinco y aún así me das vétalas 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 que tongo ni que tongo que tongo ni que tongo oye de verdad eh de verdad no puedo eh no puedo comprar bombas no tengo almas sin no puedo comprar bombas cuánto cuestan a ver cuánto cuestan eh doscientos qué coñazo tú qué coñazo oye de verdad eh me va a obligar el juego a estar farmeando para que no me pasen estas mierdas a ver eso me ha hecho gracia eso me ha hecho gracia eso me ha gustado eso me ha gustado sinceramente eso me ha gustado bastante la verdad es que esa esa te la compro esa sí esa sí esa otra es buena pero esa sí me ha recuperado cero almas hazte humana el vire espera vamos a farmear almas compro bomba es que me voy a estar muriendo todavía por esta zona no entonces ¿pa' qué? farmeamos almas un poco compro y entonces ya pues me hago mana está delirando ya ves se me va se me va la cabeza poco a poco cuanto el juego son las cartas y la alianza del mal que no te deja pasar ese pedazo ya la verdad es que pero bueno da igual la vida son dos días aquí estamos para jugar por eso luego tendré que hacer alguna cosa off stream yo porque si no vamos a tardar tres meses en pasarnos este juego tiene pinta vamos que no pasa nada ¿sabes? porque seguro que es súper maravilloso tiene pinta no maravilloso tiene pinta en la verdad el juego ¿por qué no has? ah vale porque no tengo para joder me voy a morir me quiero mover que nos vamos a morir de verdad madre de amor hermoso bueno venga ya podemos comprar ya podemos comprar pero bueno ¿de dónde sales? ¿estabas aquí antes? ¿o de dónde coño vienes? por los pelos la verdad es que sí ¿eh? cómo me gusta vivir al límite uy objetos objetos de mierda pero son objetos ¿eh? I am in misery oye o sea no nos hemos muerto tanto en el anterior en el anterior directo como hoy literalmente ¿cuántos llevamos? ahí no lo tengo cambiado gente que alguien ponga muertes que tengo el comando mal puesto en el stream este en el stream de que este 12 llevamos todas las muertes de la anterior las llevamos ahora le compro dos por si la cago supongo superas la zona de vuelo de batman de ayer a ver yo espero en este en este directo por lo menos pasarnos un poco esta zona un poco tampoco pide mucho ¿no? digo yo no sé igual sí igual sí igual la verdad es que estoy pidiendo mucho no lo sé ¿alguna vez dos mal? pues es una posibilidad es que soy una desgracia espera tenemos un problema voy a ir atrás tenemos un ¿tú de dónde coño vienes? gilipollas ¿pero qué haces? relájate joder a ver eh no equipo bomba vale no me cago vale vale eh sale ¿qué fue el urk? me han dicho me voy a morir ¿eh? ¿cómo era? ay espera que te tengo que matar a ti primero ay qué coñazo ay qué coñazo vale joder persona que juega por primera vez este juego según descubre esto en plan me refiero en plan que se pase esta zona sin descubrir esto se quiere pegar un tiro que lo digo yo ya que lo digo yo ya duele tiempo oye yo confío en que en algún momento bueno vamos a descansar aquí porque no sé uy que casi viajo hombre no relájate no sé por aprovecharlo más que nada por cierto no no siempre la cago es increíble quiero no esto así vete a la mierda ¿eh? pero ¿pero qué es esto? oye me tengo que volver humana y no lo he hecho ¿te has fijado en los yelmos? no ¿no estás acostumbrada a los escudos? no estoy acostumbrada a este juego en general en plan hemos venido de seguido yo no puedo no quiero Chemi que lo que andaba colgando la ropa hola Vale he venido al circo que está siendo este director no dejo de morirme de verdad ¿eh? o sea vamos a llegar hoy a las 100 moriciones hoy así directamente eh primero de todo esto a la verga eh ¿qué más? ¿qué tengo que hacer? me tengo que convertir en humana ¿no? ¿si me convierto en humana? a ver para que me quede claro si me convierto en humana ¿se me va a quitar lo de que tengo media vida solo? si vienes de Sekiro es como estar manejando un churu de estar manejando es muy raro esto no te voy a mentir ver toda la vida apetece apetece la verdad ¿eh? y encima nuestra bonita cara que va a durar dos segundos así efectivamente pero que bonita es nuestra cara ¿pero qué es esto? pero idos a la mierda que era mentira lo que decía yo ¿eh? bueno os dan por culo así os lo digo que os den por culo que os den por culo ¿no? que os den por culo no os respeto no os respeto no respeto vuestra opinión que os den por culo me van a dar a mí anda que le den morcillos joder es que ha estado feo mira que ha estado feo lo que han hecho oye pero ¿me vais a seguir todavía? ¿tú sabes lo que es el acoso? de verdad ¿eh? joder la gente hoy en día procúrate pero en un momento en el que pueda estar quieta porque si me curo ahí en su cara me hace cosas debería de usar tozos de vida que te curan ya debería hacer tantas cosas que no estoy haciendo en general la verdad o sea las cosas como son de verdad ¿eh? ¿de verdad que haces el vire? ya está nos morimos porque me he quedado una mierda de esto ¿puedes tardar más en curarte? por favor porque creo que no ¿eh? oye me quiero morir ¿eh? ¿qué está pasando hoy? oye estoy empezando a preocuparme ¿no? me estoy empezando a preocupar de verdad ¿eh? esto tiene que ser un problema ¿eh? poca broma ¿eh? has pedido morir claro era eso ¿no? pero porque se ve que no te desfijes bueno que os den por culo ¡mire! no puedes decir que os den por culo y luego que no les den por culo ¿sabes? ¿cómo me quiere que españemos unas buenas señas? sí mejor que F en este momento la verdad vale ¿ya ves? un poco acosador ¿eh? no es de seguir intoxica las manos de Dark Souls yo te juro que no lo sé es que creo que estoy intentando en plan se me ha quedado el esto de ir como intentar ir rápido y Dark Souls no tengo que ir rápido tengo que ir con cuidado poco a poco ¿sabes? no me salió es muy seguro en tiktok y me roía mucho así que vine hola cancerbero has venido en el directo perfecto porque no dejo de morirme entonces es una situación muy bonita la verdad joder ahora bien ¿no? mágicamente ahora bien mágicamente también es que pasar de un juego tan actual y frenético a uno más antiguo y con movimientos más torpes pues se nota la diferencia joder pero es que lo estoy notando pero lentísima la cosa es un poco bastante horrible sinceramente pero se nota mogollón en plan respeto el juego pero menos mal que no empecé con Sekiro sinceramente menos mal que no empecé con Sekiro porque si hubiese hecho Sekiro Darsons 1 Darsons 2 Darsons 2 como habría acabado eso ven aquí anda poco a poco venid y te la meto ahora ven tú ahora ven tú ahora ven tú que va a venir otro más oye de verdad Alvire respeta señor pero pero ese hombre ¿qué pasa? ¿por qué ha pasado de mí? o sea me siento hasta insultada ¿qué le he hecho? oye no o sea que feo ¿de verdad? no sé quiero coger eso pero no quiero morir me cago en todo pero el viril entonces nos dan por culo no es por ir pillando lubricantes sí aquí nos están dando bastante no sé vamos a mirar y una hoguera no existen son los padres las hogueras tan mal es que los enemigos huyen tal cual atajo izquierda a ver le vamos a dar el mod a Sinri vale atajo izquierda atajo izquierda ¿esto es la izquierda? supongo ¿no? ole ahhh joder cuánto atajo ¿no? eso es cuando yo no quiero ir ahí abajo no tiene pinta ¿eh? ¿ya te la pregunta sobre el atman puedo? porque como estás jugando a dar su sí pregúntame sobre el atman sin problema ese está vivo ¿eh? toma no me arrepiento no me arrepiento de nada la verdad es que la verdad es que le mataría otra vez y otra vez uuuh a mí yo también quiero quiero mod creo que ya tenemos suficiente mod la verdad eh tengo que continuar por ahí abajo y yo lo que sirvo sin ver es una puñetera hoguera es increíble escudo era no lo sé ahora lo miramos no vale gracias diosito teenage buta ninja turtles la has pillado juancho le sabe juancho le sabe juancho le sabe poco se habla y dice la pregunta ¿sabes lo de la nueva novia del joker que ha aparecido hace poco en los cómics? sí punch algo se llama sí sí sé cuál es no te preocupes Zelda mejorate de verdad eh tengo guardado el directo que Pazos dijo que nunca sería voz ¿en serio? lol poca broma eso tiene que ser muy guay se lo puedes enviar a lo ah te agaste ¿sabes? hacemos una de oye ¿este sigue vivo? sí ese está vivo hacemos una de guardo tenemos este atajo subo de nivel vida al poder ser y ya podemos venir por aquí la próxima ¿qué os parece? ¿qué os parece? ¿qué os parece? yo lo veo y que sepas que llevas todo el directo con los cascos al revés es posible gracias Zelda pero bueno hola señora cállese que sí que tengo que ir a donde el rey pero es que no le he visto el pelo todavía a ver nos tenemos que subir vida y eh destreza no adaptabilidad a ver nos tenemos que subir todo poco a poco entonces pues no sé ah ¿sí? sí gracias majula matata yo digo sí y así por lo menos estas almas no son perdidas ¿qué os parece? ¿os mola el concepto? vale para que me haga una idea cuánto cuesta cada uno de los fragmentos de titanita o cuando esté yo farmeando más que nada por mi cuenta porque tiene pinta de que la verdad es que en directo se me da un poco con el culo 800 vale y lo de perder 40k ¿por qué está ahí? ¿es necesario caerse dos veces en el mismo sitio que un esqueleto para usarlo? oye por favor ¿eh? ¿sois? ¿sois? o sea ¿veis una herida y decís ahí? no se ve esta pues por si queréis perder almas como yo así de gratis sinceramente esa es su función perder almas de gratis vale muy bien guapo vale está abierto si bajamos igual me muero ¿no? ¿o no? bueno no lo sé me da un poco igual no tenemos mucha alma ay ¿a dónde estamos yendo? ¿cómo viene lo de las cartas? tienes la explicación abajo en el banner que pone cofres este es el canal de Twitch donde troleana el vire con cartas efectivamente ver Fede has venido usted al sitio adecuado ¿pero qué haces? relájate por favor la gente nos respeta hoy en día muchas gracias pelurk vuelvo ahora aquí ¿cómo? ¿qué pasa? izquierda de amigo ¿pero cómo os acordáis de esas cosas? es que se me ha juntado justo ¿va a haber un boss aquí o algo así? ¿qué es esto? este es el si fueras humano podrías invocar bueno primero vamos a ver el bicho anda es como un es como un titán me va a reventar ¿no? mira como te les da el ciego para el primer boss oye me da un poco de miedo oye te hago daño bueno no le estoy dando no pero no empecemos uno dos tres cuatro cinco muy bien oye no empecemos que os veo es como muy grande y un poco torpe ¿no? joder el bire que has dicho es que es que igual igual te tienes que aprender a callarte así como concepto igual como concepto estaría bien aprender a callarte porque claramente cuidado joder como diría Telen por poca chancla básicamente literalmente es lo que hay bueno por lo menos está cerca eso me gusta me gusta que esté cerca de la hoguera este torpe ah si soy es el increíble cara hoyo sí la verdad que sí es el increíble cara hoyo a ver a ti te puedo matar así de una de chill que te gusta es un tiene un kink de quedarse ahí sentado y que le den básicamente el último de esa especie de los cara hoyos ¿qué le pasa a tu dogo? o es como su beña y chilla cuando puede mi perra ladra muchísimo siempre sobre todo cuando estoy en directo es bastante flipante pero pero puta la mierda ¿no? joder ¿era necesario? ya me ha quitado media vida yo ya sí ya vamos bien ¿sabes? bueno da igual amo con el cara hoyo se ha tirado porque se ha tirado al suelo ¿qué te pasa? tiene depresión no pasa nada no pasa nada ¿sabes? no os puede pasar a cualquiera ¿sabes? le respetamos y le queremos tal y como es no ¿quieres dejar de ser pisada? no me he muerto porque no ha querido el juego ale me has dado porque te has querido también ahora un pixel un pixel me gustaría no morirme la verdad joder no le he dado no le he dado tampoco con un pixel no no sé como darle tengo miedo tírate igual porque salta me piso no no le he dado no no me van los pieses perdón perdón ¿qué ha hecho? ¡que se ha quitado un brazo! ¿pero qué te pasa? que no me van estas cosas raras ¿qué hace este hombre? ¡uy! ¡qué hostia! me ha pegado ¿pero qué haces? gigante te relaja pero, 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 pero ¿qué rango tienes con el brazo de mierda? ¿se quiere morir? ¡no le he dado! eso ha sido muy falso eso ha sido bastante falso además eso ha sido bastante falso por del brazo brazo brutú a su espalda es que se da vueltitas bueno, pues nada gente a ver yo lo veo, ¿eh? yo lo veo no lo hacemos en este directo yo lo veo yo lo veo la verdad, ¿eh? yo lo veo yo lo veo si encontramos el brazo brutú de dentro de los pies es más fácil esquivar desde abajo no sé no sé no sé ahora veremos es que muchas veces le he puesto los consejos pero es que luego hago lo que me da la gana me refiero me sale solo jugar a mi manera entonces ya veremos depende como le dé al iré en dos minutos jugar joder, que bien, ¿no? toma, clean ahora en que el brazo no paras de atacar y lo matas pero no uses ataques fuertes en plan, ¿así? todo el rato uh, vale eso puede que me salga más a la tercera va la bendicida yo digo sí bueno me cago en todo ¡no! comí pie y no quería no quería dos cometen unos errores, ¿eh, gente? no king saving get pisada la verdad es que no me no me mola el get pisada, ¿eh? ¿y si te tiras como te habías tirado al principio en el otro? toma en el pie en el piecito te vas para atrás es un poco raro parece que estamos peleando con unos pies en plan como tengo ahí el punto parece que estamos peleando con pies literalmente ay, 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 ay joder, es lentísimo me cago en todo me ataca pies es que te juro que parece que estamos eso peleando con pies y ya está pues igual simplemente tendría que hacer ataques rápidos y ya está porque me parece que está saliendo más rentable sinceramente vale vale no me he comido eso definitivamente no eso me da vida sí uff no el bien ale y no y no es otra fase vale 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 primer primer boss de Dark Souls 2 aquí es este ha sido nuestro comienzo de esta aventura real vale o sea lo de antes han sido jajas a partir de aquí ya no me puedo echar para atrás joder con las almas ¿no? apetecen he decidido que hoy desaparecería una parte de OnlyFans ¿seguro? que hay mucha gente que ha hecho cosas mirando a los pies de este de este señor yo lo siento pero es la realidad facilito la verdad es que para empezar está bien para empezar está bien mucho mejor que algún NPC que he visto por ahí aquí no hay nada más pregunto supongo que aquí igual era simplemente para hacer este boss y ya get ganado ya ves allí ni nada más vale 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 está cerrado o sea continuar en fin ¿no te apetece saltar al vacío? no el viejo no pero tienes otro boss cerca apetece la verdad eso sí apetece bueno primero apetece subir de nivel apetece subirme mierdas de nivel ah vale que está este hombre y subirme el arma un poco apetece no sé vosotros pero yo lo veo 16 muertes llevamos ya bueno llevamos unas cuantas horas de juego la verdad vamos a descansar no sabe lo que le espera con ese boss oye no me gusta ya me estáis metiendo miedo está un poco bug no estaba un poquito bug la verdad enzoa de uno cree que has estado sentada mucho tiempo ay es el saltar el saltar vamos a subir uno por lo menos el arma mi idea es estar rota literalmente yo quiero estar rota quiero que eso sea mi 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 sabes mi king en este juego es esta rota apetece o no apetece gente bueno ya nos pasamos la parte fácil básicamente hola game pro eh reforzar arma ah necesito más vale esto ya me pides eh como me pides ya eh cabrón ya no es tan fácil eh vale fragmento grande de titanita vale aquí ya valimos verga aquí ya valimos verga esto ya va a ser cosas que tenemos que buscar claro que voy a volver oye señor no se hace ni hizo y ahora ay ese que ya lo sé señora que tengo que buscar a un rey que no sé dónde está debes llevar espadón que está rota no lo que más roto está en este juego es el el estoque que yo sepa vamos vale pam 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 así por ejemplo vida destreza y adaptabilidad yo creo dijimos que esos iban a ser los que le íbamos a dar básicamente yo digo yes huele vale el ya lo he subido por ahora no puedo subirlo más porque no tengo trozo de titanita grande entonces pues por ahora esto este es el juego base o es el scholar of the first scene es el scholar of the first scene joder si fuese el juego base no se vería más feo el juego base no se ve más feo y con la broma con cada souls terminará haciéndose una build diferente ya ves ya ves a ver en este es porque me dijeron que esto era lo que más roto estaba y el dar sus dos yo quería sobre todo pasármelo rápido no está saliendo bien el plan la verdad no está saliendo para nada bien pero oye vale gente ¿dónde está el siguiente boss? ¿a dónde tengo que ir para el siguiente boss? es por la zona esta también es la edición normal no la de scholar of the edition que te viene con los dlc's pero no voy a jugar los dlc's en principio vamos no me ap no creo o sea me quiero pasar el juego base por las escaleras qué pereza y no coges el ascensor vale vale a la barra vale ¿quiere la selección de nueva generación? sí básicamente y no cojo el ascensor o sea por aquí es continuar es continuar esta zona uy qué pereza toma de una vale pero por esta zona ¿por dónde se continúa? porque yo no lo he visto ¿por qué esto? creo que está cerrado ah no ¿por qué he usado la llave del soldado? yo tenía una llave del soldado todo este ¿qué es eso? ¡uh! qué rápido eres ¿no? zorra bueno eres un poco mierda ¿eh? me ha estado miedo pero vamos he comprado en el campo y me he arrepentido porque es francés no Juancho ¿qué hiciste? ah me la vio el gigante coño claro ahora todo tiene sentido me gustaría no morir ¿eh? en verdad así como concepto estaría guapísimo la verdad ¿ya se ha pasado el gigante? efectivamente pero bueno relájate que te veo tenso como que se le cae ¿no? como que no tiene mucha fuerza te respeto te respeto que no siga lo contrario pero vamos el señor hongo y la señora hongo viven felices pero en el funeral de la señora hongo el señor hongo llora tristemente ¿por quién llora el señor hongo? ¿por la señora hongo? ¿no? ¿notaste al voz en la azotea? no creo que toca ese ahora ¿es eso lo que viene ahora? tiene pinta que sí ¿eh? espera no cayó ¿qué se supone que tendría que haber dicho? pero pone por quién no por qué pero no lo he dicho ¿no? o cuál es la oye me ha dado definitivamente pero cuál es la idea oye no va a bajar el hijo puta este ah vale que puedo subir yo el ameti busca hoguera ¿dónde está? ah tendría que haber dicho eso pero ¿alguien dice eso? ¿alguien dice por honga? no sé oye ¿dónde coño está? me suena que había una pues yo no la veo ¿eh? sin rí por aquí yo no veo a ver es que supongo que está cerca la hoguera entonces polonca alcanzó el miembro ah clásicos atraviesa la niebla y acepta tu destino sí la verdad ¿cuánto los explota el vire del 1 al 10? díselo sin rí díselo o venga vamos a aceptar nuestro destino vamos a ver cuál es el boss de ahora a ver también te digo menos mal que por fin empezamos a ver más bosses porque yo ya me estaba moriendo un poco del asco con tanto NPC prefiero ver bosses vale le gustan grandes es grande pero tremendo pechamen no que me viene ¿pero qué es eso? ¿es un robot? a ver tiene pechamen cuidado a ver me da un poco de miedo ah que vuelas vuelas ah vale no sé te respeto supongo joder me va a reventar ¿no? el perseguidor este era el que decíais este era el que decíais joder me lo he comido quería haber hecho para atrás la verdad joder estoy en una mierda de escenario joder olvide va a ser divertido curarse con este ¿no? tiene pinta vamos pero corre ¿por qué no corres? no le he dado definitivamente son las ballestas pero bueno gente gente déjenme 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 que yo me pegue hostia no eso definitivamente bueno tienen los personajes los personajes los bosses en en Dark Souls tienen la segunda fase dentro de la barra de la vida porque el gigante por ejemplo se ha quitado el brazo teniendo la misma barra de vida hola alemsito como te ha partido entero pero mamma mía la verdad es que sí pero bueno pero bueno un segundo antes de que muera sale lo de la munición me encanta el mini spoiler del chat es que yo lo hago según yo me muero la verdad en Dark Souls no hay fases como Bloodborne ¿Bloodborne tampoco tiene fases? pero en Dark Souls 3 sí hay fases y en Dark Souls 1 hay fases también ¿no? no en Dark Souls 1 no hay fases no igual ahora me estoy liando ya no me acuerdo sinceramente venir a por mí era mentira bastante disrespect me han hecho la verdad joder tío no le he dado pero porque no ha querido el juego la verdad vale 1 joder tío justo en la mierda esa de la antorcha o lo que sea hostia he dado donde no había escudo pero vale pero que te estoy dando en el puto pecho básicamente bueno te estoy dando en el costado voy a intentar algo cuando duermo una hitera yo duermo abajo y arriba a España como debe ser como debe ser oye tío me quieres atacar por favor me vas a hacer hacer el baile Laura gracias por el follow oye por favor bueno te lo compro pero vete a la mierda vete a la mierda Dante muchas gracias por la raid thank you so much se agradece mucho que tal que tal el directo por favor joder este ya me ha reventado o sea llevamos mal bueno me voy a curar con esto por no gastar esto más que nada vaya por dios Dante ya lo siento que has estado jugando este más malo resultado a ver es arriba España en plan los chistes de arriba España se agradecen siempre ay que están estos pisados no quiero me dan mucha pereza Conan Exiles mira ese juego lo jugaba mucho mi hermana le gustaba muchísimo yo no lo he jugado nunca la verdad es muy de farmear y así no yo es que hace tiempo que no juego en plan farmear estilo World of Warcraft o así en plan a conseguir recursos bueno recursos la verdad es que no estoy haciendo ningún ejemplo bueno y se ven pitos joder pues bastante poco stream friendly ¿no? por favor a ver venga y ahora nos metemos directamente que le den por culo de uno y ahora que nos mate el ser este de la ver no la verdad porque otra cosa te la metí le he dado por detrás ahora ahora me podrá matar y todo lo que quieras pero yo le he dado por detrás joder me ha dado definitivamente me cago en todo lo ha roto digo voy a probar lo que había dicho el chat ¿qué haces zorra? bueno me voy a morir hay que tengo que curarme déjame curarme zorra asquerosa joder no deja de darme bueno no me va a dar tiempo pero ¿qué mierda es esta? ¿qué mierda eres? ¿qué te pasa? respétame deja mi espacio joder de verdad ¿qué es esto? ¿le evita? sí sí levita normal si es que no le ha molado que le des por detrás pues que respete en plan no sé no te pongas así es por es como es por como iba vestido me refiero iba con ropa de ey dame por detrás porque era la única zona que tenía sin cubrir casi entonces ¿yo qué le hago? no vayas así no vayas así vestido es un simple stalker vamos a volver a estar en el punto en el que literalmente me falta la mitad de la vida lo cual no es un buen punto podéis hacer demasiado rápido el segundo ataque de eso no me parece muy grave eso la verdad que lo vas a pasar mal si usas ataques fuertes no lo uses todo el rato pues entonces uso normales claro igual es demasiado lento los ataques fuertes pero igual tendría que hacer vamos a intentar ahora con ataques normales son mejores los ligeros y gastan mucha estamina vale ¿dónde vas? pues igual ¿sabes? igual ¿sabes? igual ¿sabes? este juego es muy puñetera la estamina joder perdí la verdad es que lo has hecho todo mal todo lo que podías haber hecho mal lo has hecho ¡ay! que no tengo estamina joder de verdad ¿eh? curate anda hombre al principio sí que es normal que se gaste tanta estamina ¿no? ¿qué tal todo? no tengo que dar tarde pero me he castigado en el torno por hacerlo todo mal además tengo deberes de latín que haré mientras aprecio directo ok Bryce pues nada aquí de chill llorando porque no revienta ¡tío! es que puede volar es que tío yo también quiero joder tampoco hace falta que me revientes ¿sabes? me ha asustado ¡espera! ¡espera! ¡cuando me muera bebo! ¡cuando me muera bebo! porque no puedo parar más que nada te la meto bueno ahí me la metió él ahí me la metió él ahí ahí ha sido él la verdad thank you for the win es un poco feo ¿no? buen try bueno le quitamos más vida sí que es cierto que con las ligeras como que al final pues tiene más tiempo es que es pedazo espadón que lleva la verdad que sí no creo que acabe yo muy bien después de eso mire tú pues poco a poco yo creo que sí ¿llevas mucho tiempo en directo? no llevamos dos horas y veinte vamos vamos relajao relajao con el juego o llevamos una hora y media una hora y pico casi dos horitas igual no me vais a querer dar de repente ¿sois tontos? ¿ahora qué les pasa? ¿por qué de repente son sai? joder tío ¿y si paso de vuestra puta cara? ¿qué pasa? si paso de vuestra puta cara ¿voy a llorar? si paso de vuestra puta cara y también la tuya no digo que vaya a salir bien yo solo digo que voy a pasar de la puta cara de todos bueno podemos pasar de la puta cara de todos sin problema la verdad joder tío pero es que te da es que te da no tener escudo me pone muy nerviosa en plan se me hace muy raro el hecho de que me vaya a dar todo el rato nunca había visto el juego solo sabía que es difícil y ahora entiendo los memes de que los jugadores de Dark Souls hacen mucho el rol bueno este es el Dark Souls me refiero este es el Dark Souls 2 no es el Dark Souls más normal de ver jugar la verdad por la adaptabilidad de mierda pues me quiero pegar un tiro que basura has visto el pedazo de bicho que carga como panoda la verdad es que si a ver eso yo creo que estamos todos de acuerdo que efectivamente me va a dar y no poco el hombre pero no se que se relaje y tal no se yo le respeto y tal sus gustos y sus cosas mira que vengan aquí y les hago el lío es que me voy a quedar al final sin vida uy casi me dan joder y el correr la verdad es que no carga al instante un poco xd si te resulta difícil te digo un truco para casi matarlo si me lo pides claro no por ahora no quiero disfrutar de bosses quiero disfrutar de bosses por ahora es demasiado lento hombre pero no uff uff hostia no necesitaba esquivar eso uff pero no me desagrada pero que movimiento más gracil yo al boss si si es como un ballet de muerte está guapo no se no me desagrada el boss es un poco más la sensación esta de que no es que es muy lento mi personaje en plan se me hace muy raro eso en serio estoy más acostumbrada que se esquive más rápido el boss está guapo si 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 yo he dicho eso que a mi el boss me gusta pero mi personaje no es lo suficientemente rápido como para que no se lo aprecien más sabes a ver venga venis pa aqui y entonces yo me voy y entonces somos felices vale lo se se quiero ir a tan rápido en comparación es que en comparación se quiero pero en comparación se quiero es una bestialidad lo rápido que es el personaje es muy lento venga ya bueno no ahora me voy os dan por culo no ahora os dan por culo no ahora os dan por culo ahora os dan por culo ahora paso de vosotros no ahora voy y voy a ir a la hoguera que os den por culo por darme no no que os den por culo no respeto no respeto ala ni un try que les den por culo me niego necesitas de jugar como cal que estis quien es cal que estis es que no si me hacen ese disrespect que les den por culo no hombre no no voy a ir yo ya sin un estus ni media unidad de try no 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 porque no no me sale de a no porque ya me han quitado 50 esto de vida ah el jedi de la orden caída ah vale se me hizo tan raro ayer cuando lo compré leer la orden caída dije que literalmente está bien traducido vale pero jedi fallen order suena super bien pero la orden caída no se porque no me suena nada bien nada a ver suena raro la verdad a mi no se a mi se me hace raro sinceramente a mi gusta y respeto tu opinión sin re pero no la comparto que es como más guay todo la verdad es que si suele pasar es como un classic que en inglés siempre suene todo mejor en general vale tienes que tener el timing de correr no tendría que pero bueno oye señor no me haga este disrespect no me haga este disrespect la locación correcta sería aterriza el halcón milenario como puedas oye ojalá no se preocupe no os preocupéis que en algún momento nos lo pasamos más si gracias por la agüita tienes un problema con la estamina perdón perdón o sea si tengo un problema con la estamina lo llego teniendo desde pequeña podemos dejar de criticarme por ello lo siento si es que es que ha sido muy rápido asesinry por favor ya sé que tengo un problema con la estamina vale me lo dijeron los médicos y tal no hace falta sabes echarme en cara ello que hago sabes joder de verdad un poco feo por tu parte sinceramente eso crea traumas llevo conviviendo con ello años y no y luego vienes tú a decírmelo si algún día tengo un hijo le llamaré jose joaquín podré saber la razón juancho más sentadillas se ha regalado no sé yo no sé yo esa lógica ole súbete la fuerza pero es que la fuerza no hace falta en plan tengo que subirme el arma básicamente no tengo la estamina en el culo vaya mierda esta mina de verdad pero deja de atacar tanto pero si ataco dos tres veces ya sí ya es un talento la verdad a ver ataco dos tres no ataco dos tres veces te lo digo porque lo veo sin re lo veo y soy ya la que está pulsando el botón lo que pasa es que ya voy como he esquivado al principio pues ya tengo menos estamina joder ya estamos a mitad de vida a ver siempre me gustaron las no hits ¿sabes? siempre dice apetece hacer una no hit la verdad oye 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 joder tío de verdad no me dejan jugar sí sí tardas más en llegar pero eso es super classic de dark souls tardas mucho más en llegar a donde el boss y aún así está relativamente cerca ¿vas a subir también? no porque es zona de hoguera ¿cómo recuperas la vida? me tendría que volver humana pero total estamos aprendiendo cómo va el boss entonces tampoco entonces tampoco igual ahora mismo si atacas dos veces no te va a faltar esta mía si atacas solo dos en dos no tres subs si atacas más de dos no vale ¿qué? si atacas solo de dos en dos dono tres subs pero ¿qué es esto? o sea o sea me dicen en plan si atacas como yo quiero entonces te dono sub básicamente ha sido tú esto hola Mayita ay por favor me quiero pegar un tiro 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 perfecto perfecto vale así un running voy a hacer así y ahora hacemos así venga se llama manipulación sin ritmo claro que ya estamos sin vida en plan tú lo piensas y dices ya estás sin vida bueno bueno se me ha vuelto a marir hola épica épiquísima y efectivamente sí hostia hostia ¿te acuerdas de eso todavía? poca broma sí, sí, sí soy yo la de YouTube eso era el 50 cosas sobre mí madre mía poca broma estás recorriendo el camino para el no hit sí, sí supongo que ya no puedo bajar más mi vida en plan vamos a estar con la con la con la mitad todo el rato es que me caíste muy bien oye pues me alegro mucho que me hayas vuelto a encontrar esto es data estamos aprendiendo para no hit gente es o sea 100% pero tened cero dudas ¿eh? también podría ir podríamos ir a farmear y buscar donde hay gran trozo de titanita pero en vez de eso hemos decidido estar con un boss que claramente es superior a miento en los sentidos ¿sabes? ¿sabes? o sea literalmente todo mal pero cada vez que mueres te baja la vida que joder el diablo es este en el Dark Souls 1 no pasa eso ¿eh? de verdad o sea es un asco aunque hay un golpe de muerte aunque hagas de dos en dos bueno es que estoy en un golpe de muerte la verdad bueno me voy a morir vale ahí he dado tres sin querer joder joder es perpala o épica si me lo olvide bueno eso ha sido un problema mío la verdad ay yo esta mecánica y lo de los viales de Bloodborne que es lo de los viales lo de los viales me va a hacer sufrir también si farmeas 40.000 a más puedes comprar una piedra de cierre de Fran Van Ross y puedes conseguir un anillo para generar estamina oye un anillo para generar estamina estaría guapísimo ¿qué hacemos? farmeo farmeo en zona y ya está dos horas para pasarme un jefe el cual yo estaba muy por debajo de su nivel en Ender Ring tú tira para adelante que estambando te lo consigues pero realmente me refiero tenemos muchas horas de directo por delante no debería oye que no ¿dónde está el bicho de aquí? le suben rápido los viales los estus no se recuperan en el Blood Dawn ¿qué? ¿cómo que los estus no se recuperan en el Blood Dawn? cuando matas a muchos enemigos no respawnean pero será cuando mato mucho a unos enemigos ¿no? bicho 15 veces no vuelve a aparecer joder ¿pero qué mierda es eso? pero este juego lo hace todo mal ¿pero por qué hacen eso? ¿por qué este juego hace eso? ¿en qué momento les parece algo normal? ¿pues vamos a farmear por aquí? no sé vamos a farmear un poco para relajarnos joder sin morírselo poder ser el Mire que sé que es un talento que tienes pero vamos tampoco hace falta estoy corriendo porque puedo la verdad no por otra cosa fíjate a la zona con otra voz espera déjame farmear un poco para que podamos subir un poco la vida y la destreza y esto oye este hombre le va algo verga ¿qué otra zona me ibas a llevar? para limitante y que uses una cosa para spawnear todo se me fue el nombre del objeto para limitante y que uses una cosa para spawnear todo sí, la verdad es que me ha dado un poco fuerte majula majula a ver majula oye de verdad eh no me no me el darsons 1 era más maravilloso eh o por lo menos le tengo mejor recuerdo ya veremos a ver igual es esto de que al principio siempre cuesta un poco más y luego cuando le pillas el truco te gusta pero no sé a ver majula ¿qué? ¿dónde la van a llevar? no sé a llorar seguramente yo no lo recuerdo tan así al inicio ya no yo el darsons 1 lo recuerdo súper diferente en ese sentido tío y no podrías vender tu titanita grande el peor que el boss parte espaldas tampoco te lo acabas no abandones que no no voy a abandonar el darsons 2 no os preocupéis estoy majula ya sinri estoy majula ¿qué hago en majula? ¿a dónde qué coño quieres que vaya? de majula esto es majula ¿no? digo yo ah leche ah esto almenir aquí ¿qué pasa aquí? mirando el juego como que no no voy a abandonar el darsons 2 ni de coña mirando no en el minador pero bueno no entiendo qué pasa ¿qué pasa por aquí? sinri no sé a qué te refieres o sea entiendo la gracia pero no sé a qué te refieres poco a poco por favor así como para gente lenta como para gente lenta por favor a la izquierda de majula pero desgraciado ¿qué es a la izquierda? ¿esto? por aquí no hay nada claramente a la izquierda mirando la piedra la izquierda es esto la parte de la piedra ¿qué es la izquierda? al menos la juero pero con el dedo sinri te explicas como el culo te explicas como el culo las cosas como son esto era para ponerme lo más difícil ahora que pienso ¿no será el camino de la casa de la gata? a ver como no sea por aquí en plan que de repente podamos abrir esto habla de Lola sin H no existe respétenme por favor respétenme que yo respeto pero aquí vinimos y no supe como continuar en su momento la verdad nos quedamos en plan en una zona así como no se podía avanzar mejor comentarios largos con el vídeo si se trata de dónde ir sí porque si no en la verga en plan porque si no a veces se me pierde el mensaje sin R aquí no puedo hacer nada ¿respetas también a Francia? no a Francia no se le respeta perdona hay como límites y a Francia justo no joder el vire está un poco camuflado he de decir he de decir un poco esto no lo vi en su momento ahí hay algo esto me está dando un poco vibes recordando la zona de las ratas ¿sabes? y no sé si me gusta la idea mientras que no haya cosas de ah que se baja también bueno me da un poco igual la verdad no te voy a mentir ahora o no era digo yo supongo asumo espero hostia que pixelado ¿no? ¿tore de llama? oye que bonito ¿no? ¿no? ¿por qué me suenas? ¡ay! ¡no puedo hablar con él! ¡ay! ¿por qué no puedo hablar con él? ¿no es un NPC? oye que bonito ¿no? o sea me refiero a ver sí es bonito me hace una palabra con no respeto a la Francia si no he miedo de se acerque sin respeto me lo salió me muestro públicamente humillado pero bueno parece solier la verdad es que parece solier ¿no? estaba pensando en eso estos me van a reventar ¿no? uy dios hoguera derecha oye es verdad de una ¿se ha caído? se ha caído se ha caído porque me han dado almas uy casi me caigo yo ¿eh? por reírme worth it la verdad se ha matado Paco literalmente oye estos están como en plan la vida es una mierda tus poderes están volviendo ya ves la mejor manera de matar a la gente a ver y si me vas a seguir muchísimo porque si me sigues muchísimo te llevo a la zona de caerte la verdad ven aquí ven aquí venía por mí a ver a ver si cuela por segunda vez estaría guapo joder 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 gente no hagáis trampas no hagáis trampas porque luego pues claro luego viene alguien y te prueba mal y claro y no puede ser no ha colado no ha colado a ver ha sido un buen segundo intento me he querido hacer la lista y el juego me ha dicho ah si pues te copes tremenda verga y yo en parte lo respeto por otra parte no lo respeto la verdad no es se tenía que caer enemigo no tú ya es que ha habido un fallo de cálculos tengo que buscar palancas he leído por ahí joder madre de la más hermoso casi muro casi muro casi muro muy fuertemente además a ver señor hay que no tengo para esquivar tío la verdad es que he planeado para nada había dudado ni dos segundos de que fuese a salir bien suavemente atacale suavemente no quieres no quieres oye soy un poco soy un poco tímida no puedes venir tú primero eh 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 ahí ahí eso es eso es lo que yo quería no eso eso no eso no era no se me has equivocado no se me has equivocado ahí no eso no la verdad es que no me ha dado todo curioso desde justo ahí puedes matar al boss a flechazos o sea estamos viendo al boss bueno suavemente uy joder tío no hola mister rubio gracias por los bits oye de verdad no me peguéis la campionita que con eso es con la que aprendís a esa ojo vale vale y sabe poco se habla perfecto la verdad quiero sentir tus labios la verdad es que no quiero sentir los labios de estas personas no me caen bien el video es guiri porque hace balcón pero bueno joder a ver si voy a ser guiri de verdad oye pero que es esto no me gusta este juego eh no me gusta ahí lo digo ahí lo digo y lo dejo caer no me gusta donde está el sekiro que nos sacamos el platino ¿dónde está? joder me diga que es esto oye podemos dejar de reírnos en plan ya no es gracioso esto ya es triste esto ya no es gracioso esto ya es triste pero el video 15 veces en 2 minutos hostia llevamos 30 muertes ya oye pues igual no era broma eh lo de tranquilamente las 10 muertes joder tío pero no me des desgraciado a ver ahí ha sido porque no sé quería ver a ver si le podía matar directamente pero mire la vida no no ya si ya si ya si ya ha llegado un punto en el que yo ya estoy aquí como jugando los jajas la verdad no me gusta lo de que el rol no tenga esos frames de impunabilidad la verdad es que me pone muy nerviosa porque alguna vez noto que esquivo bien pero aún así es como ah pues comí de verga ¿sabes? y es como bastante raro eres demasiado greedy sí sí soy Ana he gastado eso porque sí pero soy greedy porque en el en el seguido tenía mis parris y aquí tengo una puta mierda la verdad ¿pero qué haces? pero que le he dado a esquivar tío qué asco muchas gracias por el lurk qué asco de juego además en el derrime me daban la hostia después de rodar porque soy tonta y todos retardan ataques principalmente me pasaba me pasaba me pasaba los tres dark souls con una mano es que ojalá ojalá de verdad esto es pasar a esto de repente es que te quieres pegar un tiro joder joder oye no broma pero aquí hay parry sí pero no estamos no estamos jugando con escudo además que el parry en los dark souls te quieres pegar un tiro luego por el dark souls dos sí la verdad es que me está me está gustando me está gustando para nada entiendo perfectamente que la gente lo disfrute es que quiero ser greedy déjame ser greedy en seguido puedo ser greedy de verdad mira que llegamos a los cien pero suavemente gente suavemente me sabe que quiero sentir tu labio esos no esos no quiero sentir esos no esos no agradezco tu propuesta sí pero suavemente es suavemente por favor ¿eh? por favor lo que me faltaba ya si quiero podéis jugar bien agresiva entre esos dos tenéis que estar a la defensiva porque todo está en tu contra ya y eso me da depresión yo quiero jugar de manera agresiva es que qué asco otra bueno vale el tiktok con el another one by the dust con las suertes de esta zona joder es que me cago en todo ¿qué es esto? también te digo me siento mejor con estas muertes que con las del boss ¿eh? no no Falso Que falso Los vas a matar Tantas veces que van a dejar de spawnear Si He gastado gemas de vida Tienes que ver la canción de Man Without Love En el clip cuando te caes por el barranco No se que canción es esa Porque eres greedy Porque vengo del Sekiro Y puedo hacer parrys y puedo ser greedy con ello Básicamente Porque siento que me falta algo en esta vida Y no me lo están dando Estos NPCs ¿Eh? Yo quiero No me están dando lo que yo quiero Y eso está feo Esto no está bien Me prometieron cosas Y no se me están cumpliendo Bueno, la verdad es que nadie me ha prometido nada en las dos Es más, me han dicho No te va a gustar Suavemente No, ahora bajas No, ahora bajas Tonto del culo Ahora bajas Baja Baja Puedes bajar Ah No entra Bueno, entras perfectamente Que me estás contando Uf Copa de greedy, ¿no? En realidad Una broma Ahora sí No, vale Pero tío, baja Tonto el culo Es Dark Souls Es dos Sí, sí Bueno Perfecto, la verdad Para nada He hecho tácticas Cuestionables Qué mecánica tiene esa Para que eso pase Palanca ¿Qué está pasando? Ah, vale Están pasando cosas ahí Vale La tecnología Sí, sí, sí Oye, tío Hay tantos de estos Que se me dan como el culo Dios de tecnología Ahí está el boss Ah, ahí Pero le hemos visto No le hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el boss? Porque te has dicho Que se puede matar Ah, sí Sí, está Está ahí Joder Tiene pinta Que me lo voy a pasar bien, ¿eh? No va a haber Ni una hoguera antes Voy a tener que hacer Este camino Todas y cada una De las veces Con algo se puede Pero no tenemos algo Pero hay tres, tío Pero qué mierda Es esto Sí A que vamos a tener Que hacer el camino O sí A que hay Eh, hoguera No sé Como el F Le da Me puteas usarla El vino Por ver las pokis Demasiado A Harley Quinn El juego Me has pillado Me has pillado Zuri De verdad Me has pillado Uff Bueno Poco a poco Gente Pero en la camilla Porque te van a Reventar Seguramente Sí, al camino No quiero hacer esto Todo el rato Me apetece Pegarme un tiro antes Uy, teníamos hasta aquí No lo he visto Hombre Vaya disrespect Oye, pero me vais a seguir Todo el rato Pero dejadme en paz Oye, oye Acoso Acoso Volved a vuestro sitio Puedes pasar de ellos Ya, pero Me refiero Si paso de ellos En realidad Tú piénsalo ¿Qué ganamos? Eh... Ir a donde vos Para ser reventada Piénsalo, eh No sé si sale reventable No morir A ver, bueno Supongo Suavemente Besame Que quiero sentir Tus labios Besándome otra vez Oye, esa canción Tendrá copyright Hoy en día Acuérdate de la palanca ¿Pero qué palanca? Si todavía no hemos visto Ninguna Otra Bueno, a ver La de antes Ah, vale Sí, aquí ¿Y esta qué hace? Y están viniendo, eh ¡Que vienen! Ah Oh, tío Están por todas partes Podría ir a donde el boss Sí Y podría ¡Eh, eh, eh! ¡Que se han levantado! ¡Eh, que es esto! ¡Que se ha levantado ese, eh! Ahora se levantan ¿Qué son esos? ¡Invocado! ¡Corre, cobarde! Invocado ¿Pero por qué? ¡Estabais muertos! ¿Qué he hecho yo ahora? Tío, yo quería ese objeto Oye, ¿eso qué coño es? ¿Y eso del fondo Es un dragón ¿O qué es? ¡Qué pesados son estos, no? Huyendo como buena francesa Sí soy Me habéis pillado Lo de huirlo de francesa, ¿no? ¿Qué va? ¿Y por qué se se mueve? Y los otros están a lo ¡Eh, mi vida es una mierda! Entendible Pero no sé Pues le van a dar por culo Y por ahí, eh Así te lo digo Vamos por la derecha ¿Y qué coño es? Lo de la... O sea, tienes tres monstruos Presionándote Y tú ¿Eso es un dragón? Sí Me has pillado, eh Joder, tío Vamos directamente al boss Me voy a morir, eh Pero bueno Vamos directamente al boss ¿No hay palancas por aquí? ¡Suavemente! ¡Uh! ¿Me vas a pelear? Oh, tío Tío, quiero el objeto Quiero esto Quiero esto ¿Va a poder venir aquí? Es una pregunta En plan Una polla como una olla, eh Una polla como una olla Una polla como una olla Y no le puedes dar tú a este La verdad es que entiendo su dolor La verdad es que entiendo Entiendo su dolor, eh Entiendo su dolor La verdad Ha colado La verdad es que ha colado Entiendo Entiendo bastante Por lo que ha pasado ahí mismo Tengo que matar a este hombre ¿Qué cojones el libro? Yo lo llamo talento Joder Me cago en la puta ¿Os acordáis del ha colado? ¿Os acordáis de la cola o no? Bueno, pues Ha colado La cola va al otro Tendría que haber Es que quería Es que soy greedy, tío Quería el cofre, eh Te lo ha explicado La verdad es que me lo ha explicado, eh Y no de manera bonita Ay, qué periós de la cola o no? Ay, qué periódico Ay, mata, mata a mí Te quiero morir Te quiero morir Yo le doy al Darsos media horita más, eh Me está dejando la cabeza Hecha un bombo Estaba durmiendo Dejale en paz Ya, debería dejarla en paz Porque la verdad es que no me ha hecho Pero podéis no darme Al poder ser todos Suavemente Dejave Que quiero sentir tu labio Besándome otra vez Suavemente Venga, vamos a ponernos Vamos a mirar Vamos a mirar Al boss No está aquí Darsos, siente un placer No veo mañana, así que Que no, que no Vamos a mirar al boss Vamos a mirar Vamos a admirarle Y decir Qué guapo eres Ginete del dragón A ver, qué haces Vale No, la verdad Joder, no tengo ya esta mina Bueno Es mejor que el otro Bastante mejor Ni que fuera un ginete de dragón Oye, entonces sí que hay un dragón ¿No? Con tu mana Debería Bueno Se le ve majo Se le ve majo Creo yo, vamos Deja de ser greedy Que no te lo vas a pasar Oye Oye Cero Cero confianza Cero confianza Hay en este chat Hacia mi persona Ay, que me ha pegado Hostia Oh, que no he descansado Ay, que no he descansado Muy bien, Elvire Pero, te doy perdón Hacia ti, sí Hacia tus habilidades Cero A ver Me habéis pillado La verdad es que ninguna Joder, pero ese griego Me lo pasé Joder Podría no haberme dado La verdad Me podría haber hecho ese pavor Y en ti, en ti En el tremendo farmeo Que te vas a hacer Fuera de cabra Como me habéis pillado ¿Verdad, eh? Confique ¿Eso se come? Sí, en veces se come ¿Para qué hablas? Es que soy gilipollas Es un problema que tengo ¿Vale, gente? Por favor Respetenme Problema médico Si yo confío Que te vas a pasar este juego Que no me he pasado Pero es que lo sufro yo por ti Entendible La verdad La verdad es que Si no estuviese En cámara En plan Pero, tío ¿Me puedes dar más? Es que me gusta Es que me ha pillado Y me gusta, eh Joder A ver Era bromis, eh En plan Lo de me gusta y tal Igual tengo que ir poco a poco Es que Joder Me quiero pegar un tiro Antes que ir poco a poco La verdad Dos Dos están bien Dos están bien Parece Suavemente Bésame Dos están bien Bueno, le he echado tres ahí Porque me he sentido greedy He dicho Me lo merezco La verdad Qué zorra ¡Ah! ¡Qué bala! ¡Ay! ¡Qué bala ahora también! Hombre, no, eh Hay cosas que no Bueno, gente La verdad es que Es facilito, eh ¿Ves cómo? ¿Ves cómo hay que confiar en mí? ¿Ves cómo hay que confiar en mí? Si yo os lo digo Si yo en el fondo 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 Sé jugar ¿Eh? Facilito Ha sido facilito La verdad Así sí Así sí Así de a gusto Así de a gusto Todo es así ¿Va a haber hoguera por aquí O me voy a comer? Hay hoguera ¡Oe! Hay hoguera Ya hay una Persona de rodillas Es mi premio Genial Vienes a ir con el pincho ese Ya ves, eh Poca broma Muy en el fondo Muy en el fondo La verdad ¡Qué alegría de un mío! Eso lleva de pronto En el fondo A fondo A fondo Sí, sí Dejo ni nada, eh ¿Qué pasa, eh? ¿Habéis pensado mal? No hay que pensar mal, eh, gente ¿Me vas a matar Si hablo contigo? Es una señora, eh ¿Eres de por aquí? No Joder Si fuese por aquí Me amargaría Hola, Alicia A difundir Joder Es misionera, tío Es misionera Gente Nos quiere hablar Del camino del señor Que encima me quiere ¿Qué quiere que la apague? Oye, eres un poco gentuza, ¿no? O sea Eres lo peor de lo peor Hay que tener poca vergüenza Es jodida Ah, este era ¿Dónde estaría el rey? Que fumas tremendo porro ¿Qué dices? ¿Qué dices? No me cuentes tus mierdas No, el rey estaba donde el dragón O sea, ¡sí es un dragón! Ah, qué bonito, ¿no? Bueno, igual vamos a Subirnos mierdas Antes de perder estas almas Que para nada Tengo yo peligro de perderlas, ¿eh? Bueno, Wyvern ¿Wyvern es el rey? No sé si lo notarás Pero he escuchado que hay bastantes NPCs mujeres Que están Huertas O ciegas En estos juegos Huertas o ciegas En estos tipos Souls Tiene King El señor que hace estos juegos Sobre ese tipo de personas Señora, cállese Suavemente Vamos a subirnos más La adaptabilidad Porque me quiero pegar un tiro Ahora mismo, la verdad Me quiero pegar un tiro ¿Qué tal? ¿Así lo veis? Yo digo sí, ¿no? Es que tenemos que subirnos la adaptabilidad Me quiero pegar un tiro O sea Hago Unos Tremendas Relaciones Que a veces caen yo en el vacío O sea Soy yo en el vacío Pero es que de verdad, ¿eh? Como una cabrón Energía para pegar más Pero qué energía Estamina Pero, pero Gente Habladme con El nombre que salga ahí Me he subido Vida Aguante Así Por ejemplo Es que estás en medio, hija Ah, perdón No me había fijado Lo siento, de verdad Elviri Qué raro que no lleves el gorro de Navidad La verdad es que sí, ¿eh? Estás en medio como el jueves Oye, pobre jueves, ¿no? Ah, que no lo veis Ah, bueno, sí, sí veis Que le he puesto ahí un 10 Venga De puta madre ¡Mírala! ¿Qué me ha hecho ahí? La verdad es que libre Básicamente Qué maja, ¿no? Y ya Ni hay en ejecutar la orden 67 Sí, sí Os estáis portando bastante bien La verdad No ha habido mucha carta De lo normal que suele ser Que estemos aquí Todo el rato con cartas Es poca broma Eh... ¿Y ahora dónde voy? Mira, ahora la barra verde Es más larga Como os gusta, ¿eh? Que sea más larga, ¿eh? Voy por el Weaver O sea, sigo por donde iba, ¿no? Sigo por donde iba ¿Qué pasa? Hablo de vosotros Yo estoy lanzando una en un bus Y la has hecho al morir Es que ha tocado, literalmente Ve por la izquierda de antes Ah ¿O por dónde? ¿Por el otro...? ¿Por la otra hoguera? Decís Suavemente ¿Sabes la zona donde el caballero blanco se ha levantado? Sí, vale Oye, he dicho vosotros O sea, vosotros Cogéis lo que yo digo Y lo cambiáis a como os dé la gana He dicho ¿Cómo os gustan las cosas largas? Y alguien Ha cogido eso Y ha decidido Que lo he dicho yo En plan ¿Qué es esto? Hola R Zapatero De verdad, ¿eh? O sea, poca vergüenza Es que claro Luego mi imagen es mi imagen O sea, la gracia No, no Ni puta gracia Que lo has dicho tú Pero lo he dicho Refiriéndome a vosotros Esos suposiciones Me parecen muy feas Me gustan de todas las formas A ver Es verdad Lo siento, vale No quería dejar caer Ah, ah, ah Ah No me apoyo Oye, que ahora se levanta El blanco también A mí me gustan también Las cosas largas Oye, que se levanta El blanco también Que yo no es por Ser racista Pero no me cae bien El blanco, la verdad No me apetece Sinceramente No me apetece Míralo como viene Poco a poco, ¿eh? El cabrón ¿Qué es esto? Suavemente Me sabe Oye, no me apetece La verdad Que huele porotaca No, es verdad Me ducha ayer, gente No puedo oler a otaka Por favor, eh Suavemente Pero, tío, de verdad O sea Ahora que estamos En la fiesta De tener que jugar Tío No puedo estar en peor Sí, tío, la verdad Es difícil Joder, me voy a morir Oye, quiero volver con el boss, eh Quiero Quiero volver con el boss Quiero volver con el boss, tío Pues corremos Pues corremos Me valéis, verga Que os den por culo Que os den por culo Así lo digo Así lo digo Que os den por culo Me caéis mal Me caléis Me caléis Me caléis mal Oléis a otaku Oléis a otaku ¿Eh? Oléis a otaku Y si oléis a otaku Pues oléis a otaku Sabe, vente ¡Ah! Joder, tío ¿Hacía falta asustarme? Yo creo que no La verdad es que bastante disrespect Me voy a morir, eh Tengo que ir al 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 Tengo que ir al dragón Dejadme en paz Me va a matar, ¿no? Me va a matar, ¿no? Me va a matar, ¿no? Me va a matar ¡Ah! Me va a matar, no me va a matar Bueno, no me va a matar Pero vamos No apetezco, la verdad Pero bueno Pero bueno ¿Por qué no les afecta El fuego del dragón a ellos? Pero anda que correr ¡No entiende el juego! ¿A dónde hay que correr? Hay que correr Oye, ya que estamos Me voy a morir Entonces ya que estamos Por bendición divina ¡Oh, vaya que guapo! ¡Al dragón y matarlo! Pero tú, ¿qué te crees? Que tengo aquí media legión Tengo aquí media legión ¿Cómo voy a matar al dragón Con media legión? ¡Ay, santa culo, santa culo! Pero bueno Tiene mucha vida Ya, pero es que yo llego Con cinco legiones Adiós humanidad Nunca me gustó ser humana Llegas a sus pies Y le pegas Mientras escupe fuego Yo lo intento Pero no prometo nada La verdad Con la dragon slayer Joder Me lo tenía que comer Está obligatorio ya eso Suavemente Oye, me habéis pegado La puta canción Es que es increíble Es para pensarlo Yo os respeto Joder, me van a dar Pero bastante fuertemente Además O sea, no poco Me van a dar muy fuertemente Pero yo lo intento, ¿eh? Pero no me va de aquí llorar No, el ver es que Lo has hecho mal Porque lo estoy quedando Aquí lo hacen por culo Ah, coño La patita ¡Ah! ¡Pero que vienen los otros! Gente, que no vale, tío Muy bien Muy bien ¡Gente, no puedo! ¡No puedo! ¡Viene media legión! ¡Oye! Pero bueno Le estás haciendo la pedicura Era la intención Pero creo que me la ha gustado Creo que no le ha gustado Sinceramente ¿Algo me dice? No sé el qué exactamente Desde poco a poco Por la torre Dios, me pego un tiro Me pego un tiro Me pego un tiro Oye, ¿y no tengo menos gente Si voy por el otro lado? We have to celebrate our defense Después de disparar Todo el mundo deja de hacer Lo que hacían Cuando reciben un flechazo En la rodilla Para que me deis De producciones Voy a bailar Yo digo así Joder, tío A ver, tampoco hace falta Que me deis La verdad Oye, que no me da tiempo Oye, esto ya es triste Esto es triste Tiene calor y se tira al agua Sí, la verdad que sí A ver, sinceramente Esa es la reacción Que tendríamos que tener ¿Cómo te gusta nadar? Hombre, es que claro Cuando te queman Oye, y si probamos a ir Desde el otro lado Por probar Me refiero No perdemos nada Y como le puedo dar Al de la derecha Por detrás Que le gusta Vamos a probar A ir por aquí Por cambiar, ¿eh? Más que nada Gente, ¿me habéis pegado La puta canción De racistas? Ay, claro Que está este ¡Uh! Espera Porque ahora podemos Hacer esto De una ¡Pero pájala! Un anillo de vinculación Qué guapo, ¿eh? Qué guapo el anillo ¿Cómo se habla? En realidad Tendríamos que matarnos Poco a poco ¿Sabes? Que son dos Ni tan mal, ¿sabes? Poco a poco Te quiero poco a poco Pero poco a poco, ¿eh? Pero ¿Eres gilipollas? En plan Te falta un error Ven aquí Eres tonto ¡Me estás viendo! Te estoy viendo Por nada Joder No, mire Tú sí que eres tipo ¡Ay! No me la comí No me la ha comido, ¿eh? ¿Cómo no me la ha comido, eh? Bueno Eso me lo he comido, ¿eh? Definitivamente, la verdad ¡Ay! Y eso también, ¿eh? Eso como una campeona, ¿eh? ¡Ay, fuck! ¡Joder! Y eso también A ver, ¿eh? Que no quiero No me apetece Los PTM Por boca chancla Soy un poco Bastante boca chancla, ¿eh? Gracias ¡Joder! ¡Olé! Poco a poco Vamos a mirar Los anillos que me han dado Que me han dado un anillo ¿Sabes? Igual está guapardo Limita la reducción de PS Si te conviertes en hueco La reducción de PS Si voy con esto No se me baja No se me baja ¿Me lo puedo poner? Es viagra Es viagra Tranquilamente La verdad Venga A ver, me parece Bastante necesario Sinceramente Con como soy Te baja pero menos Me parece bien Y gato celebre ¿Dónde coño vas? ¡Qué! Una polla, ¿eh? Ahí lo que has hecho Es bastante ilegal, ¿eh? ¡Uuuh! ¿Por qué he gritado? No sonó la gente No lo veis He gritado Pero innecesariamente Además Joder ¿Cómo ha dado, eh? ¡Mététela! ¿No ha sonado como el bicho De Star Wars? ¡Hostia, sí ha sonado Como el mundo bicho De Star Wars, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Eh May the force Be with you Oye Perfecto momento Para hacer el ruidito De R2, D2, ¿eh? Sinceramente Poco Poco se aprecia, ¿eh? Poco se aprecia Pues Pues nada Ya sabéis Poco a poco Pero hay otro de estos Tío Que me voy a pegar Un tiro Que pesado sois ¿Cómo puede haber tantos? Es que Es que A pensarlo, ¿eh? Vale Son a veces Innecesariamente rápidos Joder Es que me parece ilegal Lo que hacen Espera Relájate Ven por aquí, anda Que no sé por qué Me gusta esta zona Supongo que es porque Me he hecho antes salvos Es que ¿Cómo te mueves? ¿Pero qué mierda es eso? Métetela Me voy a quedar Me voy a quedar Sin gema de vida Tranquilamente, además El NPC es más difícil Que el boss Sí Es que no sé Por qué me pasa eso En el Sekiro A veces Los minibosses Se me hacían más difíciles Que los bosses Yo de verdad O sea, no sé Es como para mirárselo De verdad Porque no creo Que sea normal Igual sí Igual está pensado Para eso Ay, que me van a herir Dos Qué perezo Qué perezo ¿Por qué me ya saqué Saludar mía En este juego? Yo de verdad No sé No entiendo Ay, déjenme En paz Atré los tres Al huequito Pequeño Pero eso Salió bien En plan No tiene por qué salir bien ¿Sabes? No tiene por qué salir Para nada bien Es más Va a salir mal Para mí ¿Qué va a decir? Sinri Esa ha sido por tu culpa Que lo sepas Que íbamos muy bien Sinri Me cago en todo Es que si esquivo Voy para atrás Sinri De verdad Sinri Es tu culpa Es que lo sepas Que quede en tu conciencia Es tu culpa totalmente Íbamos súper bien Y Sinri Ha decidido No, Elri Haz esto Claro, Elri Ha hecho caso Y claro Luego qué pasa Pues a tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo No, no A tomar por culo Te parece bonito Sinri Puta vergüenza Hoy en día Joder Que no tengo Pa Joder Me muero Una polla Como una olla Vamos Una polla Como una olla Es porque no tenían 40.000 ¿Te imaginas? Tengo que coger Esas almas Como que mi vida Depende de ello La verdad Hasta aquí No me seguirán ¿No? Yo no mis almas Antes de ser torpe O sea Porque va a pasar Lo de que soy torpe Casi me caigo Pero encima No poco Menos mal Menos mal Que las he pillado antes Menos mal Que las he pillado antes De verdad Menos mal Joder Menos mal De verdad Que depresión De juego Que depresión Es que de verdad No No Esto no está bien Millazaki Cabrón Deja de fumar Tremendos porros Y por favor No sé Piensa en la gente Un par de veces más Así Cuenta como baño Ya la verdad Que sí Poco se habla Poco se aprecia Joder Pero no me sigáis O sea En plan Poco a poco De verdad Yo pensé Que se caería Antes De pillar Las almas Yo un poco He vivido Una pequeña parte De mí Que sí que pensaba En eso Bonitas muertes Que llevo Como nada Has dado El perro Pues voy ahí Así Así Modo 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 Tramposa Es lo que me haces Hacer Es que va por ahí Provocando Claro Claro Pues ha venido bien Eso de cambiar de camino Hombre Sinceramente Vamos bastante mejor Que en el otro camino Joder Bueno Bueno por favor Permitidme No decir eso Nunca más Por si acaso Porque me veo Que lo digo Y me caigo Sabes A nada A nada He estado Hombre Es que en el otro No mataba ni uno Piénsalo así Tenemos que no morir Porque tengo que conseguir Esas armas Almas Más que nada Al poder ser Como está ahí Mirando mis almas El cabrón Eh Trata que no paso por acá Como anda Que tal todo por acá Pues aquí Bechil Terminamos el No se donde te quedaste La última vez Que viniste Pero terminamos el Sekiro Y ahora hemos empezado El Dark Souls 2 Fundamental para la Dani Del futuro Jugar Dark Souls 1 Hacer como que no existe El 2 Y pasar al 3 Esa Dani Como mola Se merece Una ola Eh Otra ola Eh Un tsunami Eh 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 No se porque me ha dado Por decir eso Jejeje Y si No Meteorus 20 Quiere ver las manos Arriba Durante 5 segundos Y si corro un poco 1 2 3 4 5 Ah Digo igual Igual no me va a atacar Sabes Igual no me va a atacar No Me francisa está hecha Oye Dejad de llevarme francesa No me hagáis Disrespect Que yo en el fondo os quiero Oye Esto estaba aquí Todo el rato Bueno Pues pillamos las almas Eh Y vamos Para allá Las primeras cosas que veo Es una francesada Del vire Oye Basta ya Stop With the franceses It is not cool No hay nadie Hombre Al igual como cuando me fui Jejeje Que nostalgia Aquí no hay franceses No hay franceses Gente Quiero tirarle petardos Pero este juego no me deja tirar petardos Oye Me voy a morir Me voy a caer Me cago en la puta Coge las almas Por lo menos Se ha caído Que bien sienta Cuando no soy yo la que se muere La verdad Que bien sienta Que bien sienta Que bien sienta Tremenda jugada La verdad es que estaba calculado Ha pasado justo tal y como yo quería Que no que todo lo malo viene de Francia Por eso el vire no puede serlo Esa eh Es pañita Petardos se lo han tirado en desarrollo Si si yo creo que fumaban tremendo porro Mientras hacían esto Yo digo si Para las pocas veces que pasa Lo disfrutas mucho no Lo de que no sea tu culpa Que se muera Digo si si Joder Sienta de puta madre La verdad ¿Algún boss? ¿Cuál era? ¿Un boss? ¿Nos lo pasamos en Darsons 1? Nos lo pasamos literalmente Porque se bugueó Y se metió en las piedras En la pared Debería descansar Porque no tengo estos Antes de ponerme a explorar esto ¿No? El cien pies Joder Que bien sienta Ese Y un caballero Que no era un boss Pero era Un stop tocho Para el principio Nos lo pasamos tirándolo Pero Me caí yo Y se cayó el conmigo Entonces no le ni tiré bien Simplemente se suicidó conmigo Y yo eso Eh No sé Le respeto Caballero negro Más majo Dijo venga va Me das pena Y dijo venga Toma el culo Vale Tenemos ahí un objeto El 2 no existe Lo bueno de esto Es que Podéis no jugarlo Verme a mi sufrir Y podéis decir Como que ya lo habéis visto ¿Sabes? Así que eso Que lleváis Uy Que pereza Tío Ay Que pereza Joder A ver No apetece La verdad No se le ve como diferente Igual es la iluminación Hostia Que más dao Vale Es diferente Ah vale vale Quedo tarde Ya llegué de más Ya jugué demasiado de esto Ya lo siento Mercart Yo lo estoy jugando En parte porque me dije a mi misma Que me iba a jugar todos los souls Que pudiese jugar El demonio souls no puedo jugarlo Porque no tengo Play 5 La verdad Joder ¿no? Tanta cosa Ole Las efigies humanas Menos mal Porque la verdad Es que no dejo de gastar cosas Esto es que estamos viendo Tantas veces las mismas zonas Que no sabemos hasta las Luzes del camino Ya la verdad Que a ver Es que los souls son esto Repetir todo el rato Lo mismo Mierda Una y otra vez ¿Podría ir Antes de avanzar A subir de nivel Antes de perder las almas Si Podría ¿Te puedes jugar el original? No No puedo Hay algo en mi que me lo impide Es una enfermedad Si pero no lo harás Efectivamente ¿Me va a atacar? Es que si no me ataca Que le den por culo Me refiero No quiero pelear con alguien Que me va a quitar vida Igual luego se vuelve loco Y Corro hacia mi ¿Sabes? Pero no sé Si no hace falta Eso no quiero ¿Se va a activar solo? Me da una Este solo hace guardia Ah bueno Pues que majo ¿No? Dios Es que vamos a ir así Con estas pintas al rey Es que mi cara No es muy agradable Me han dejado ir a la esteticien esta Y claro Así vamos Así vamos De no haber dormido Es decir Si no quieres perder vida No puedes pelear con nadie ¿No? Básicamente Básicamente Te quedas de tres días De festival Sin dormir Es que tal cual Eso es agua Sus Sus Uy Coño Había un pavo aquí Esto es sus Bebe agüita Bebe agüita Gente La verdad es que la mente De Sinri A veces Me parece bastante turbia No 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 Esos bichos no Esos bichos no Podemos tener un trato Esos bichos no Lo que quieras Pero esos bichos no Esos bichos no Que me maldicen Y me cago Muy muertos Oye Quiero llorar No quiero ir A una zona Donde estén Esos bichos Ay no quiero En este no participó Miyazaki Bueno pues La madre de Miyazaki Yo que sé Paca Paca No eh Esos bichos no ¿Qué es esto? Uy Que bonito Bueno y ahora Que tenemos esta hoguera Ahora sí que sí Vamos a Mayula A A Kuna Matata Miyazaki fue productor Ejecutivo del juego O sea Miró desde la barrera Y dijo Está guapo ¿Señora? ¿Señora? Oye que Ah no Pero señora Deja de moverse Que me pierdo Que te calles No la voy a pegar Que luego nos vamos A la verga A ver Que nos subimos Que nos subimos Que nos subimos Adaptabilidad O destreza O vida Ay porque es que Porque hay tantas cosas Vida igual Adaptabilidad Un placer guapa Vuelvo en un rato Supongo Porque otra cosa No sabes Bueno Es más Son las once y media Ay Amon a la verga Gente Amon a la verga Creo que hemos tenido Darsus Para Un buen rato No hay